Con el auspicio de Recuplas Techos, el único impermeabilizante que protege tu casa de goteras y filtraciones por 10 años. No temas a las lluvias, Recuplas Techos, protege su casa. El florecer de los tejivos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año, con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber informa. A la casa del depredador. Australia busca a un gran tiburón blanco que devoró a un bañista en Sydney, en el primer ataque mortal de este tipo en casi 6 décadas. Es innegable que esto ha sacudido hasta la médula a nuestra comunidad, y la gente de nuestra zona mirará la costa de forma un poco diferente. Siempre hay peligro en aguas abiertas, pero el principal mensaje para nuestra comunidad es que aunque esto haya terminado de forma muy trágica, los ataques de tiburones son excepcionalmente raros. Esta es la primera vez en muchas, muchas décadas, pero desgraciadamente alguien ha muerto en circunstancias muy gráficas. Las autoridades movilizaron drones para inspeccionar el océano desde el aire y colocaron seis trampas para intentar atrapar al animal, que tendría unos tres metros de largo. La policía todavía debe identificar a su víctima, que según los servicios de emergencia murió por heridas catastróficas. Una decena de playas de la zona estaban cerradas el jueves, y se aplazó una competición de natación en el océano con 800 participantes. Con el auspicio de Recuplas Techos, el único impermeabilizante que protege tu casa de goteras y filtraciones por 10 años. No temas a las lluvias, Recuplas Techos, protege su casa. El florecer de los tajivos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año. Con Ambrosía Perfumada, Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber, informa.